Un gran orgullo para la ciencia argentina. Una científica de nuestro país ha recibido un importante premio de la UNESCO por su investigación sobre el dengue. Yo soy viróloga, hace 22 años que estoy trabajando en virología. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y luego estudié en Estados Unidos. Hice un postdoctorado en Estados Unidos en virología. Regresé al país en el 2001 y desde entonces soy directora del laboratorio de virología molecular en el Instituto LELUAR en Buenos Aires. Este premio tiene una gran importancia a distintos niveles, como científica pero también como mujer. Como científica es un reconocimiento a este trabajo que venimos haciendo sobre el virus del dengue desde hace más de 15 años. Pero como mujer es muy importante porque nos permite pensar por qué la mujer tiene tanta dificultad para llegar a cargos de liderazgo en las carreras científicas. Y este premio justamente nos ayuda a concientizarnos que la mujer en este momento realmente tiene, no hay paridad de género en la ciencia. Y es importante pensar por qué. ¿Por qué? Identificar los obstáculos y tratar de sortearlos. Al día de hoy todavía no hay vacunas ni antivirales para el virus del dengue que sean útiles. Entonces el trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio es aportar conocimiento para el desarrollo posterior de vacunas y también identificar blancos que puedan ser utilizados para antivirales. Para mí es un gran orgullo, un gran placer recibir este premio. Fue muy emotivo. Aparte estaba mi padre presente en la audiencia, amigos, colegas. Y toda la ceremonia fue muy, muy emotiva. Y la verdad que estoy orgullosa de estar acá, de ser argentina, de ser mujer y de trabajar en ciencia. ¡Gracias!